La falta de una cultura de prevención en la atención de enfermedades crónico-degenerativas está generando un aumento en el número de enfermos, como en el caso específico de la diabetes. Al respecto, el titular del Centro de Salud de Tampico Alto, el Dr. José Alfredo Corona Domínguez, dijo que lamentablemente el silencioso avance de esta enfermedad deriva en que muchas personas no atiendan los tratamientos de la forma correcta. Manifestó que por lo menos 3 de cada 10 personas diagnosticadas abandonan o no atienden sus tratamientos, lo que permite el avance del mal. Por ello, insistió que hace falta reforzar las campañas preventivas para concientizar a la población de estas enfermedades, para que al ser atendidas de forma adecuada, les permitan a los pacientes llevar una vida normal, plena y con una mejor calidad de vida. ¿Cuál es el caso de los pacientes que se han llevado a cabo en la ciudad de Tampico Alto? Mira, sí ha habido casos en los años anteriores, en el 2014, 2015, 2016. En el 2015 tuvimos un poquito más de casos, pero con las actividades que se hacen, ¿verdad? Y siendo aquí un municipio muy transitado, mucha migración, mucha corriente migratoria, hemos tenido no los casos así alarmantes, ¿verdad? Las medidas sí se han llevado a cabo, lo que es la eliminación de criaderos, la abatización, la concientización de la población, la plática de las escuelas, la participación de los maestros, del ayuntamiento, de la población general, pues ha dado resultado porque no se han elevado mucho los casos. Noticieros, Canal 26.